¡Wow! ¡Miren esa esclava parada en el piso! ¡Qué interesante! ¿Creen que oculta algún cofre oculto o algo? Nah, yo creo que no. O bueno, tal vez sí. A ver si rompo aquí. Tal vez encontremos... ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay un cofre oculto de verdad! ¡Wow! Yo le decía de broma, pero ¿de verdad hay un cofre oculto aquí? Vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, vamos a tirar estos bloques que no necesito. Y dentro del cofre hay cuatro manzanas de oro. ¡What?! ¡Oh, miren! Y allá hay otra casa. Vamos a lutear. Vamos a ir a lutear esa casa que se ve bastante destruida. ¿Quién sabe quién habrá estado viviendo ahí? Pero pobrecita, ¿no? O sea, se tuvo que abrir de su casa. La dejó. O inclusive a lo mejor... De hecho, esto es una casa de aldeanos. A lo mejor aquí había una aldea antes. Hace muchos, muchos años. Tal vez cientos de años. Y los aldeanos se tuvieron que mudar y por lo tanto quedó esta casa abandonada. A ver el cofre. ¡Ay, no! Este cofre no es para nada cool. No tiene nada interesante dentro de él. Bueno, chicos. La última cosa que quiero lutear es ese barco. ¡Miren ese barco de ahí! ¿Por qué? Luego tienen cosas muy interesantes. De hecho, me han dicho que ese barco puede predecir el futuro. Dependiendo de las cosas que te toquen dentro de él, en ese barco te puede salvar la vida inclusive. Ok, miren. Aquí hay otra casa. A ver, vamos a... ¡Ay, es lo mismo exactamente! Bueno, continúo explicándoles cómo funciona ese barco. Dicen que si te da, por ejemplo, manzanas de oro, si me les hubiera dado ese barco, tal vez signifique porque iba a ir a pelear. Entonces iba a necesitarlas. Si me da una armadura es porque voy a pelear contra un monstruo muy fuerte y así. O sea que si encontramos tal vez... No sé. Una cartita de amor significa que podemos tener Dobby al final, chicos. Ok, ya estamos dentro del barco. Muy bien, vamos para aquí. ¡Salto! Ahí estamos. Genial. Y dentro del barco... ¡Uy! Cuidado que hay un spawner. A ver, ¿lo rompemos? Ahí está. ¡Una manzana de oro extra! No puede ser, chicos. Ya antorchas. Esto significa que podremos ir a lugares oscuros y vamos a necesitar las manzanas de oro. Este barco es la primera vez que me predice el futuro a mí, pero a lo mejor y tiene razón. Ok, el siguiente cofre tiene pan, tiene hierro. Tal vez ocupemos una cubeta con agua. ¿Y tiene una flor morada? Esta flor morada me recuerda mucho a mi amiga Ana, que a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan de ella, pero otros muchos sí. Hace mucho no grabo con ella. ¡Pero cuidado! ¡Dios! ¡Medio corazón! Ok, ahora entiendo por qué me dieron la manzana de oro. ¿Ven que este barco siempre dice el futuro realmente? Tal vez esta flor nos sirve porque al fin podemos declararle nuestro amor a mi cruz, chicos. Estoy muy, muy emocionado. Tal vez hoy sea el día que de verdad la pueda invitar a salir. ¡Ah, miren! Esta gran casa. Es como una estructura de Pillagers. Miren, tiene los logos de los Pillagers ahí. Hmm, será interesante entrar a robarles. Tal vez podemos encontrar más manzanas de oro o si tenemos suerte hasta un tótem de la inmortalidad. Voy a entrar por un costado para no entrar por la entrada principal. ¡Uy! Cuidado. Ahí estamos. Voy a romper este bloque y subo por aquí. Por aquí debería de haber un cofre. ¡Sí! Aquí está. ¡Genial! Bueno, hierro, comida y un libro. ¿Cómo que un libro? ¡Ah, miren! Hay un aldeano encerrado aquí. Vamos a dejar ir al pobre aldeano antes de leer el libro, chicos. ¡Pobrecito! A mí no me gustaría estar encerrado. A ver, vamos a quitarle esto. Ahí está. Listo. ¡Ah! Lo tienen con doble trampa de seguridad. O sea, si se cae, le tienen inclusive otra ahí abajo. Bueno, ya es libre ahora. Déjenme entrar aquí adentro de la torre a ver si tienen algo más y procederemos a leer el libro. Bueno, parece ser que solo tienen spawners. Así que, bueno, vamos a quitarlo. ¡Oh! Ok. Aquí hay otro cofre. A ver, vamos a subir. ¡Genial! Ahí está. Muy bien. Leemos el libro, entonces. Querido maga, para ganarte el corazón de tu crush, debes completar una serie de desafíos. ¿Aceptas el reto? Buena suerte en tu emocionante aventura. Atentamente, el cupido de Minecraft. ¿Cómo el cupido de Minecraft sabe de esto? O sea que el barco predijo muy bien mi futuro, chicos. Por eso me dio esta flor. ¡What the fuck! Entonces, ¿será que sí puedo declararle al fin el amor a mi crush? A ver, no tiene más páginas. Ok, perfecto. Y dentro de este cofre hay armadura. ¡Wow! Armadura de diamante con protección 4 y botas. Esto está increíble. Y hay otro libro. A ver, vamos a salirnos de este lado. Ahí está. Con cuidado. Rompemos. Y perfecto. Ahora vamos a leer qué es lo que dice este libro. Querido maga, a continuación se presentan los desafíos que debes completar. O sea que debo completar desafíos. Yo pensé que solamente iba a darle la flor y ya. La búsqueda de la rosa azul. Después de esto, empecé mi camino en búsqueda de la rosa azul. ¡Uf! Ok, pues miren. Rosa azul. No se me ocurre dónde más pueda ser si no es en el bosque. Miren, aquí hay mucho tipo de rosas. Hay una rosa roja de ese lado. Allá hay una flor morada. Pero no buscamos ninguna flor roja ni una flor morada. Buscamos una flor azul. ¿Será que aquí adentro haya alguna flor azul? Creo que no hay flores azules aquí adentro. Si queremos una flor azul, tal vez deberíamos buscarlo en el exterior, ¿no? Las flores requieren de agua, sol y tierra. Así que podemos buscarla en esta pequeña montaña. ¡Eh! Cuidado con el agua. ¡Miren qué buggeada está! A ver si se actualiza el bloque. ¡Ay! ¡What! Estaba flotando. Ojalá haya sido un bug y no haya sido que haya algún ente malévolo por aquí cerca rondando. Porque ya saben que cuando empiezan a aparecer cosas extrañas como esas en mi mundo de Minecraft, es porque suelo encontrar algún monstruo o algo que sea peligroso. Ok, pues de verdad no encuentro ninguna flor azul, chicos. ¿Dónde están las flores azules? ¿A dónde fueron? No puede ser. ¡No puede ser! ¡Hay aldeanos araña! ¡What! ¡Oh! ¿Cómo apareciste tú? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde apareciste? ¿Qué te pasa? Ok, ok, ok. ¿Lo acabo? ¿Lo alcanzo a acabar? Perfecto. De este lado con los más aldeanos araña. Muy bien. Vamos a utilizar el arco. Ok. Muy bien. No me alcanzan a ver. Voy por el de la derecha porque el de la izquierda ya está débil. ¡Genial! Más espadazos. ¿What? ¿Pero por qué hay aquí el de la derecha araña? ¿Están protegiendo alguna otra tumba? Bueno, chicos. Les di spoiler del próximo video. Y es que si quieren ver el video de la tumba de Chase.exe en Minecraft, estén atentos y activen la campanita. Porque el próximo video está increíble. Pero nosotros seguimos con la búsqueda de la rosa azul para poder conquistar a nuestra crush. ¿Será que esto? ¡Miren qué hay ahí, chicos! ¡Esa es la flor azul que estamos buscando! ¡Es lo que necesitamos! ¡Genial! Vamos para allá a ver si lo podemos recolectar. ¿Qué es eso? ¿Por qué el cielo de repente se puso gris y aquí hay un hombre lobo? ¡Es un hombre lobo gigante! Ok. Si le doy un flechazo, a lo mejor así. Ok. No, viene muy rápido. ¡Viene muy rápido! ¡No! Y me pega y me da ceguera. ¡Dios mío! Es muy fuerte este lobo. No debía haberme metido en el bosque. Debía haber intentado esquivarlo en vez de darle flechazos. Pero ya estamos aquí. Tenemos que acabar con él. Suelta unas partículas muy extrañas de humo. Yo creo que ha de ser su pelaje que tiene tanto pelo este tipo de lobos que sueltan demasiado pelo. Ok. Voy a pegarle un poquitín más. No puedo. No puedo. Ok, ok, ok. Ya ven, chicos. Les dije que el barco iba a adivinar cómo iba a ser nuestro futuro. Ahora con esta manzana. ¡Genial! Con esta manzana conseguí la fuerza necesaria para acabar con el lobo. Bueno, con el hombre lobo. Ahora, ¿cómo subo por ahí? Muy bien. Voy de este lado. Ahí estamos. Y por este lado puedo agarrar la manzana. La manzana. La flor azul que tanto buscamos. Y la vamos a guardar en el inventario. Muy bien. Según el libro, ¿qué es lo siguiente? Uy, este no es el libro. Es este. Construcción de la torre de cuarzo. Mmm. Interesante. Así que tenemos que buscar cuarzo para poder hacer una torre. ¿Qué tan alta deberá ser? Lo averiguaremos. Pues al fin encontramos aquí un lago de lava que hizo obsidiana para poder ir al nether. Porque para los que no sepan, el cuarzo no se puede conseguir en el mundo normal. Tenemos que ir al nether a conseguirlo. Ok, un bloque. Vamos por otro. Y ahora subimos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Creo que sí era así, ¿no? Y ahora de este lado. A ver, si no me equivoco. Esto debe de funcionar así. Ay, me equivoqué. Y ahora sí. Al nether, chicos. ¡Guau! ¡Qué raro se ve el nether! Tiene como de que mucha neblina de color así como raro. Ok, pues vamos a recolectar todo el cuarzo que podamos, chicos. Porque necesitamos hacer una torre de cuarzo. Literalmente. Ok, cuarzo por aquí. Hay más cuarzo por acá. Hay que tener mucho cuidado con los mobs hostiles. Porque en el nether hay bastantes. E inclusive, para los que no sepan, aquí en el nether se nos pueden aparecer endermans. Ok, miren. Voy a saltar de aquí hasta allá. Voy a poner solo un bloque y ¡pum! ¡Pum! Ahí está. Genial. Ahí vamos. ¡Uy! Cuidado, 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 maga. Genial. Muy bien. Seguimos recolectando más cuarzo. No sé cuánto cuarzo vaya a necesitar. No sé si con un stack sea necesario. Porque todavía el cuarzo lo tengo que convertir a bloques de cuarzo. Con un stack no alcanzo a construir una torre. Porque lo que me pide el libro es una torre. Ahora que lo pienso, ¿para qué me servirá una torre para conquistar a mi crush? Bueno, no importa. Vamos a seguir recolectando cuarzo. Y ya con el cuarzo necesario, chicos, tenemos que volver ahora sí al Overworld. Al mundo de verdad. Así podremos armar nuestro cuarzo y construir la torre que nos pidieron. Pues empezamos la torre. Vamos a hacer una torre como si fuera para una princesa. Ahí está. Mira, algo así. Bueno, tal vez un poquito más ancho para poder ponerle una puerta y que quede esto bonito. Algo así, miren. Y la puerta iría en el centro. Y ahora sí, vamos a construir una gran torre para mi crush. Muy bien. Subimos. Subimos. ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Oh, Javi. Javi, ¿qué haces aquí? ¿What? Ajá, sí. Lo siento, Javi. Bueno, para los que no lo escucharon, chicos. Javi me está ofreciendo su ayuda para ayudarme a construir la torre. Pero, Javi, lo siento mucho. Esto es algo que tengo que hacer yo solo. Espero lo entiendas. Muchas gracias. Qué gran amigo eres, Javi. Que tengas buen día. Ok. La torre debe ser alta, pero no creo que deba ser tan alta. Pues es para, bueno, a una persona que le dan miedo las alturas. Entonces, voy a intentar hacerla bonita, alta, pero como una estatua. ¿Sabes? O sea, que solo sea para apreciarla. No tanto para poder vivir en ella. Pues es muy alta, pero va a ser muy pequeña de espacio. De tan solo dos bloques por tres. Entonces, con esto realmente no puedes poner ni una cama. Bueno, una cama tal vez sí cabría, pero más no. Ok, entonces, pues aquí voy a poner así como si fuera una torre, ¿sabes? Así, mira. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Como un castillo. Como un castillo, chicos, efectivamente. Ahí, ahí, ahí. Ahí vamos. Vamos a romper este, entonces. Pum. Ahí estamos. Y pues, al parecer, bueno, parece medio castillo. Voy a romper este bloque para que quede como más simétrico. ¿Lo sabes? O sea, como así. Bueno, sí parece una torre, ¿eh? Me agrada bastante, chicos. Wow, pues qué bonita torre. Yo creo que voy a buscar a mi crash a ver si puedo el... What? ¿Y qué pasó ahí arriba? ¿Por qué apareció una bandera de repente? A ver, voy a subir y yo quiero ver por qué hay una bandera ahí de repente. ¿Quién se atrevió a modificar mi torre? Ojalá no haya sido Javi, que ya no lo veo por ningún lado, ¿eh? Seguramente Javi me hizo esa travesura. Bueno, aquí adentro... No puede ser. ¿Es la siguiente pista? A ver el libro. ¿Dónde está el libro? ¿Este es el libro? Eh, no. ¿Este no es el libro? ¿Es este? Sí, nuestro siguiente desafío es encontrar la llave dorada y luego descubrir el amuleto mágico. Ok, ok, ok. Esto significa que esta llave dorada es la que tenemos que encontrar. ¿Pero dónde podremos encontrar una llave idéntica a esta? Hmm, creo que tengo un lugar donde podríamos encontrarla. Sí, así es. En las profundidades de las cuevas suelen haber muchos monstruos para derrotar, pero también tesoros tan increíbles como esta. Bueno, como este, o como esta llave. Entiéndanme lo que quiero decir. Uf, tendremos que encontrar uno de esos templos que nos llevan a unas dungeons subterráneas para poder encontrar increíbles tesoros. Ok, miren nada más que encontré aquí. Una torre gigantesca que claramente no se ve como una torre gigantesca. Esta torre, efectivamente, chicos, es una entrada a una mazmorra oculta. Una dungeon, como se dice en inglés, o una cueva si quieren llamarlo por su nombre común. Pero esta cueva nos va a dar increíbles tesoros, increíbles desafíos, y seguramente aquí encontremos una llave igual que esta. Aunque si es igual que esta, ¿por qué no utilizamos esta? Bueno, tal vez no debe tener los mismos poderes o algo similar. Tal vez solo es una llave representativa. Pues muy bien. Hmm, a ver, ¿de este lado qué está pasando aquí? No. ¿Ustedes lo ven, chicos? Esto es una tumba. ¡Oh, cuidado, que vienen monstruos! Ok, qué bueno que vengo bien armado. Pero, aún así va a ser complicado, pues estos monstruos tienen armadura. ¿A dónde estará el spawner para poder romperlo? Hmm, ¿estará dentro de esta tumba? Miren, es que esto es una tumba, literalmente. ¡Sí! ¡Miren! ¡Hay un spawner aquí adentro! Ok. Viene otro zombie con armadura y con armas. Esto va a ser más complicado de lo que creí. Aquí hay otro spawner que romper. Lo rompemos. Ok. Esqueleto con arco encantado y con armadura. Estos vienen mejor equipados que yo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿What? Inclusive tenemos un cofre aquí adentro. A ver. Lástima. Aquí no está la llave que buscamos, pero hay una manzana. Genial. Otra antorcha. Bueno, nueve antorchas más que nos van a servir. Hmm. Escucho ruidos de monstruos de este lado. Yo voy a seguir los ruidos de monstruos, que entre más monstruos haya, es más seguro que encontremos cosas mucho mejores. Voy a romper esto. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Explota los creepers! ¡Dios! Y yo aquí sigo atorado. Ok, ok, ok. ¡Uf! ¡Uf! Tremenda batalla PvP. Me estoy aventando de repente. Ahí está. Otro zombie con armas y armadura. Genial. Vamos a romper los spawners, chicos. Spawner fuera. ¡Uf! Con el creeper. ¡Uf! Con el creeper. Esqueleto fuera también. Adiós. Genial. Y el cofre. Hmm. Tampoco hay nada aquí. Tengo una última idea de dónde puede estar esta llave que estamos buscando, chicos. Y es que, chicos, donde puede estar es donde más a la vista estaba. Generalmente, siempre los objetos suelen ser así. Entre más a la vista estén, es más difícil de encontrarnos por alguna razón. Ok. Voy a acabar con este. ¡Uy! Arco encantado. Genial. Ah, pero solo tiene irrompibilidad. Aún así, miren. De este lado tenemos patatas. Comida. Genial. Voy a dejar tantos bloques que tengo y tantas cosas que no necesito. Bueno, las flechas, claro que las necesito. ¡Uy! Cuidado, cuidado que nos atacan. Vamos a romper el spawner mejor. Rompemos spawner. Genial. Y dentro de este lado... ¡Uy! La llave. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Desapareció la llave de mi inventario! ¡Oh my god! O sea que la misma llave desapareció para ponerse en este cofre. Eso me parece trampa. A mí no me parece justo esto, ¿eh? Y yo creo que esa llave va a abrir esta puerta. Aún así, vamos preparados, chicos. Vamos a ver con qué nos encontramos en 3-2. ¡Uy! ¡Sí la abrió! ¡Sí la abrió! Genial. Ok. Vamos a guardar la llave. Y aquí... ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Está Baraco aquí! ¡Está Baraco aquí, chicos! ¡Es Baraco! ¡El jefe del sol! ¡Manzanas de oro aquí las tengo! Aún así, no sé si vayan a ser suficientes, chicos. ¿What? Ok, ok, ok. Primero vamos a acabar con sus súbditos. Aquí hay un cofre. Tal vez tengamos un libro con información. Y efectivamente lo tenemos. Eh... Ok. No dice absolutamente nada. No puede ser. Pero si la leyenda es cierta, entonces... Ok, vamos a acabar con esto. Entonces Baraco está protegiendo el amuleto de la mano. Dicen por ahí las malas lenguas que Baraco realmente a lo que se dedica es a proteger un amuleto. ¡Y aquí está el amuleto, chicos! Pero para obtenerlo, tienes que acabar con Baraco. Porque si lo obtienes sin antes acabar con Baraco, entonces el amuleto no tendrá efecto. ¿Cuál es este efecto? Pues que la persona que se ponga este amuleto te haga caso. Y sea tu novia. O lo que quieras realmente. Ok. Vamos a pelear contra Baraco. ¡What the fuck! ¿Qué me está pasando? ¡Miren cómo me teletransporta Baraco! ¡Oh, por Dios! ¡Me teletransporta y me mueve la cámara muy raro! Si sigue así no voy a poder atacarlo, ¿eh? Ok. Ahí está. Vamos a atacarlo. ¡Genial! ¡Genial, Baraco! ¡No! ¡Va a lanzar su rayo! ¡Súper! Ok, 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 ok. ¡Súper fuerte! Pero miren, aquí está otro de los súbditos que lo está curando. Si lo acabo, ¿puedo yo entonces curar a...? ¡No puede ser! ¡Manzaladoro! ¡No! Ahora sí, Baraco. Ese amuleto va a ser completamente mío, Baraco. ¡What! Ok, 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 ok. Sigue siendo muy fuerte y se alcanzó a regenerar mucho en lo que volvía a entrar a la mazmorra. Cuidado con su rayo. Muy bien. Ahora vengo más preparado, chicos. Y logramos acabar con Baraco. ¡Genial! ¡Muy bien! Entonces podré llevarme el amuleto y ahora si se lo doy a mi crush entonces va a funcionar a la perfección. ¡Qué emocionada estoy! Volvamos a la aldea entonces. Voy a hablar con mi crush entonces para poder entregarle este amuleto, chicos. A ver si ahora sí decide quedarse con... ¿Javi? ¿Qué hace Javi con mi crush ahí? ¿What? ¿Qué está pasando? No puede ser. No puedo creer que Javi me traicionara de esta manera. Ok, voy a acercarme. Voy a sorprenderlos. ¡Javi! ¡Javi! ¿Qué haces? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué me refiero? Si estás hablando con mi crush y tú sabías que me gustaba, Javi. ¿Qué? ¿Cómo que te gusta a ti también? ¿Qué te parece esto, Javi? Hay que solucionar esto como caballeros. Un uno contra uno. Que gane el mejor. Lo siento, chiquita. Tendré que llevarme a Javi un pequeño ratito en lo que le gano esta batalla. Muy bien, Javi. Vamos para acá que tenemos que pelear. ¡Uy! ¿Ya empezaste a pelear? ¡Oh, ok, ok, ok! Bueno, si tú empiezas rápido... Me empezaste a atacar por la espalda. Eso no es de caballeros, ¿eh? Pero bueno, lo voy a dejar pasar. Muy bien. Ahí está. Dios mío. Bueno, Javi al menos no me baja absolutamente nada de vida. Espero yo estarle bajando algo de vida. No sé si tengo alguna armadura superpoderosa que lo proteja, así como yo. Yo tengo una armadura de nederita y por eso sus puños no me hacen nada. Ni siquiera me está atacando con una espada. ¿What? Ok, bueno. Pero mientras no me ataque con espada, yo voy a aprovechar. Ok, Javi. Lo siento, Javi. Voy a tener que noquearte. No voy a matarte claramente porque eres mi amigo, pero tendré que inhabilitarte unos momentos para que me permitas estar con mi crush. Ahí está. Muy bien. Lo dejamos noqueado, chicos. Y voy a hablar entonces con ella para ver si quiere salir conmigo. Oye, crush. Estoy aquí. ¿Cómo estás? Oye, fíjate que quería regalarte este lindo collar para ti. Para que te lo pusieras y quería preguntarte si quieres salir conmigo. ¿Sí? ¿Sí quieres salir conmigo? Genial, genial, genial. Pues voy a darte entonces el amuleto. Vamos para acá. Sí, sí, chicos. Al fin pude lograr salir con mi crush. ¡Bicho! ¿Otra vez estás en mi cama? ¿De verdad, bicho? Increíble, bicho. De verdad. ¡Bicho, despierta! ¡Bicho! ¿Qué ha pasado? ¿No escuchas? ¿No estás escuchando acaso? Vamos. ¿No escuchas, bicho? De verdad no me dejaba... No me deja dormir. No sé qué hacer. Sí, es como la niña, la llorona esa que aparece en las pesadillas. ¡Es Ana! ¿Cuál llorona? Ah, ¿es Ana? ¿No será un espíritu? Mira, mírala, mírala, pobrecita. Ana, ¿qué pasó? Me están agotando tu nieve. No importa, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Así vaya difícil eso, ok, maga. Nadie me está tomando ya en serio, ok. O sea, me tienen tanto miedo que ya hasta me están ignorando. No, no, no somos así. No, 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 Ana. Hay que saber lo que le pasa, que se le ha apagado la tele. Ah, pues prende, se la aprende. ¡Uy! ¡No! ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿No estás viendo la situación acaso? Lo siento, lo siento. Lo siento. ¿Por qué? Porque hay un hidrante en medio de la sala. No tiene sentido. Ana. Yo no quiero hasta la mesa. No te cerré a mierda. Tenga, tengo algo que la va a hacer alegrar. Tenga, tengo un regalo para ti que te va a alegrar la vida. ¿Estás preparada? ¿Qué? No, 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 no. En serio, es en serio. Tengo una tele en teoría llorando. No, no, te lo tengo aquí fuera, aquí fuera. Te va a encantar, te va a encantar. Ven aquí fuera. Seguro que te encanta y esto es momento de reconciliación y para que no llores y se sientas feliz. Mira, esto. Oh my God, ¿qué es este barco? ¿Qué te parece? Ya modificaste el barco. ¿Qué te parece especial para ti? Esto me haría tan feliz, pero no hay un mar cerca. No hay un mar cerca. Y en este mundo no hay un mar. Pues espérate. Es un mundo muy feo, pero me lo quedo porque está muy chido. Pero me voy a ayudar. ¿Por qué te ríes de Ana? Espera, bicho, espera. Bicho, ¿te estás dando cuenta que está llorando y te ríes de ella en su cara? ¿Cómo esperas que reaccione? ¡No la quiero! Porque me ha hecho gracia que se haya reído de que no hay un mar cerca. ¡Y a mí también! Ya, seriedad. Hola, Ana. Hola, Ana. Estamos aquí para ayudarte. Voy a seguir comiendo la nieve. No, no, no. Estamos aquí para apoyarte. ¿Qué te ocurre? ¿Qué necesitas, Ana, Pones? Necesito un descanso. ¿Un descanso? No puede ser. Está llorando en serio, bicho. Man, yo creo que la dejemos descansar un poquitín. ¿Ha hecho algo de un ganso? ¿Quiere un ganso? Un descanso, bicho. Un descanso. Ah, un descanso. Hay que dejarla, hay que dejarla. Hoy dormimos fuera, hoy dormimos fuera. ¡Bicho, siéntame! Ok. No puede ser. ¿Qué pasa, bicho? ¿Y si vamos a la farmacia y buscamos algo? ¿Qué le vas a buscar en la farmacia? ¿Drogas? No, algo... No sé. Que le tranquilice. Un tranquilizante. La quieres dormir. La quieres sedar. Sí. Oh, bueno. Me parece una muy buena idea para que ya guardes silencio. ¿Dónde está la farmacia? What the fuck? What the fuck? ¡Va a quemarrenza, bicho! ¡Va a quemarrenza, bicho! Ya está. Ya está. Eso lo puede hacer feliz a ella, construir. ¿Y si...? Ah, no. Que es la antorcha que me había asustado. ¿Y si rompemos la casa y así ella es feliz construyendo? No. Vas a destruir mi casa, bicho. Mi casa. De verdad. ¿Y destruimos la del vecino? Tampoco, yo creo. Ya sé que le podría hacer feliz. ¿Qué? Hace unos días ella me... Bueno, es que no lo sé. Ya sabes que últimamente cuando nos hemos encontrado a Ladybug solo ha sido con... Uy, me van a matar, bicho. No tengo mi armadura puesta. No te preocupes. Por el poder de la gaita. Ah, claro. Me gusta el poder de la gaita. Menos mal. Muy buena. Bueno, te decía. Estos días hemos intentado ver a Ladybug y ya has visto que ha salido muy mal porque ha sido Ladybug.exe. Sí. Entonces, tengo una idea. ¡Ah! ¡Eres tú! No, no soy Ladybug, bicho. Es un traje que compré. Es un traje que compré. ¡Esto no va, socorro! ¡Soy maga! ¡Ayúdame! 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 ¡Ay! 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 ¡No funciona el sensor! ¡Qué asco de mod! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Cómo que eres maga? Soy maga. Soy maga. Tonto. Es un traje que compré. A ver. ¡Es verdad! ¡Huel es tan mal como maga! ¡Ay! ¡No puede ser! De verdad. Es la única forma en la que me reconoces. ¿Carno eres maga? ¡No! ¡Es un traje! ¡Yo soy un detective! ¿Pero qué trajiste? ¿El qué? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Traje yo? ¿El qué traje yo? ¡El traje que llevo puesto, tonto! ¡Ah! No lo entiendo. El disfraz. ¡Ah! Sí, el disfraz. Pero entonces... Pero entonces tú por la noche eres malvado. No lo entiendo. ¡Que no, bicho! Solo es un disfraz que compré para ser feliz a Ana. ¡Ah! ¿Y por qué le va a hacer feliz un .exe, un creepypasta? Porque ella quiere buscar a Ladybug verdadera, no al .exe. ¡Ah! ¿Y quieres regalarle ese traje? ¡No! Yo voy a actuar como Ladybug. ¡Ay, bicho! Si quieres lento, ¿eh? Para tener 1.600 años, no te veo. Vale, vale. Bueno, es que también soy como un oso perecioso de esos que se mueven a esa velocidad. Sí, lo he notado, lo he notado. ¿Y cómo vas a poner la voz de ella? No lo sé, no lo sé, bicho. Yo no lo pensé, pero creo que no se va a dar cuenta. Pon la voz, o ponte como ella, en plan... No. No, con el drama que está haciendo no creo que se dé cuenta. Tú solamente entras por una puerta, dices que le trajiste un regalo y luego entro yo. ¿Te parece como Ladybug? Pero yo ya le he regalado una barca, no le quiero regalar a Ladybug también. Bueno, pues tocará, tocará, bicho. ¿Que toca a quién? O sea, que va a tocar que le regales dos regalos. Ah, vale, 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 vale. Vale, yo entro por la puerta trasera, ¿no? Siempre me ha gustado por detrás. Ah, bueno, tú entras por ahí, yo entro por la otra puerta, ¿va? Cuando digas que tienes un regalo, entro yo. Ah, vale, vale, por la principal. Venga. No, ¿para qué llamo al timbre? ¡Ana! ¡Hola! No llores. Te hemos traído un regalo. ¿Estás preparada? ¿Qué me trajiste? Para que seas feliz. A tu derecha, mira a tu derecha. ¡Felicidades! Ladybug. Hola. No puedo creerlo. Pongo una botella. ¡Te estaba buscando! ¡Mi autógrafo! Te dije que no se iba a dar cuenta con la voz. Claro que te doy mi autógrafo. Eh, a ver. Mira, mira, para que veas que soy Ladybug. Para que veas que soy la verdadera y no miento. Nunca lo daría finalmente. No es un puto ex. Perdón. No puedo creerlo. ¡Eres tú! Sí, soy yo, claro. Creo que podría llorar de la felicidad. Lo estás haciendo. ¡Qué bonito! Pero sé quién será más feliz. ¡Oh, my God! Sé quién será más feliz. Dame un segundo. Vuelvo. Vuelvo en un segundo. Quédense aquí. ¡Vuelvo! Te dije que no se iba a dar cuenta, bicho. ¿Pero por qué se va? Se va a dar cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo iba a hacer una foto, pero no ha salido bien. ¿Nos vamos? ¿Te cambias de ropa? No, no sé. No sé qué hacer, bicho. No sé qué hacer. No sé si se vaya a dar cuenta. No sé qué esté pasando, la verdad. ¡He escuchado que mi lady está aquí! ¡Bicho, ayúdame, bicho, ayúdame, bicho, ayúdame, bicho, ayúdame! ¡No voy a mí! ¡Esto está bueno demasiado! ¡Mi lady! ¡Hola! ¡Hola! Te estaba buscando todo este tiempo. Esto es una reverenda gandástrofe, ¿no? Me encontraba, me encontraba puras imitaciones falsas y nada, es como, ¡meow lady! Vamos, bésala, bésala. Deberíamos recuperar el tiempo perdido. ¿Qué tal si vamos a un restaurante elegante, mi lady? Sí, sí, claro, sí. ¡Vamos! Ay, ¿sabes? No podía aguantar tanto tiempo sin ti. En serio, mi lady. En este mundo lleno de puras creepypastas. Y siempre parecía un creepypasta que se parecía igual que tú. Idéntica. Era mi versión malvada. Sí. Sí, pero estaba llena de sangre, pero finalmente eres tú. Claro, claro, claro que soy yo, porque no sería yo. A ver, mira acá, este restaurante, el que sí es elegante, de verdad. Ok. Aquí, en una cita de dos. En una cita de dos. Tú sigue el rollo. Si te pide que te desnudes, no, porque si no, vas a ver que eres tú. ¿Vale? Ah, claro, claro, claro. Ok, 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 ok. Yo lo grabo todo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, señor. Muy bien. ¿Qué tal estás, lady? Eh, cansada, cansada, cansadita, la verdad. Está muy complicado el asunto. De salvar París, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Pasa, ¿por qué no ponemos un poco de música? No, ¿sabes qué? ¡Mesero! ¿Dónde está el mesero? Picho, 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 picho. Perdón, le estaba llamando al mesero, le estaba llamando al mesero. Pruébete. Ok, ok. Voy, voy, voy. ¿Mesero? 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 ¿Por qué no viene el mesero? ¿Y el mesero? Lo siento, este servicio no es muy bueno. Soy nuestro mesero. Eh, buenos días. Eh, ¿qué necesitan? Ay, no sabía que era esta clase de restaurante, sólame. Ay, ¿dónde me has traído? Oye, me pongo nerviosa. Oye, es que en este restaurante todas las noches acaban igual. Ay, ay, ay. Para beber, ¿qué queréis? Tráigan, tráiganos dos copitas de vino. Como en París. ¿No queréis leche? ¿Un vaso de leche? Aquí le encanta a la gente los vasos. ¡No, no quiero un vaso de leche! ¿Perdón? No, sí. No, leche no. O sea, sí, o sea, soy un gatito, pero ya traigo yo mi propia leche. No necesito leche de desconocido. ¿Entonces dos copas de, has dicho? No, dos copas de lo mejor que tengan, que no sea leche. Lo mejor que tenga leche. Que no sea de leche. Ah, vale. Entonces, eh... Y no tienen un músico, un disco de música, el... Se llama Stahl, búscalo. Eh, ahora le pregunto al músico. Ok. Es que me voy a tener que poner. Eh, ¿y de comer qué queréis? Eh, tráiganme una... Ay, ¿en serio? ¿Una qué? Claro, ¿por qué no querrías? No tienes por qué hacerla ahora. ¿No sientes que la situación y la calentera...? Nunca, nunca... Siempre, siempre me has ignorado, mi ley. Siempre me daba... Me decías que no. ¿Qué pasó? Al final, ¿qué os pongo para comer? Un poco de seriedad. Tame un pan. ¿Pan? ¿Pan y leche? Pero sí, es por la noche, no es por la mañana, ni que fuese el desayuno. Venga, ahora os traigo las cosas. ¿Cómo se llamaba el disco, me habías dicho? Es Tal. Es un disco totalmente oscuro, pero no es el roto. Vale. Ay, mi ley, ¿desde cuándo... ¿Desde cuándo me tratas bien? Lo siento, es que la reconciliación... Siempre, siempre me estaba reemplazando con todos esos otros superhéroes y... Y me... Pues eso y... Pues ahora... ¿Sabes quién es un superhéroe muy guapo? Un tal Maga, me han contado. Pero bueno, ya lo hablaremos más tarde. Pues la calentura de la reconciliación... Sí, me han dicho, ¿eh? Digo. Ese ni es un superhéroe. ¿Ah, no? Yo pensaba que sí. Bueno, mata a crevipastas, pero... Eso es un superhéroe, salva a la ciudad. Eso es la ciudad de los crevipastas. El pobre no sabe que literalmente llevan matando a todos. ¿Y París no es así, acaso? Diferente, mi amor. En eso tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Los parisinos están siendo controlados por los akumas. ¡Oh! ¡Aquí tenemos! Este palo aquí no sirve de nada. Vale, os voy a poner aquí una copita, por favor, de champán. ¡Oh, gracias! Ahí tienes una. Y aquí también para la señora, en plan fresquito. ¡Yay! ¡Uy, perdona, que se me ha caído! Vale, y aquí es el plato. El plato... Es que habéis puesto justo una mesa muy pequeñito. Pero aquí tienes para ti... Es una mesa de dos. Un filete. Gracias. Y para la señora, un risotto. Os va a encantar. Oye, bicho, ¿por qué? Digo, mesero, ¿por qué? Se ve en restaurantes este. ¿Cómo? Lo siento, lo siento, lo siento. Nada, nada. Vale, y ahora aquí, la música romántica. Gracias. Que lo pasen bien. Nada de esto estoy hablando. Uy, el ambiente se siente... ¡Bravo! ¡Ay! 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 ¡Ay, Miguel Aire! Estoy algo nerviosita, ¿eh? En serio, no pensé que te volvería a ver después de tanto tiempo. Yo tampoco lo esperaba. Ya estaba perdiendo las esperanzas, en serio. Ni al menos. Y estaba teniendo una muy mala semana. Una catástrofe de semana. Si se podría decir. Una catástrofe. Esto es catastrófico, ¿no? Yo creo que ya me iría a mi casa. Me estoy poniendo algo nerviosita. No, esto me encanta. Ok. Creo que tengo unas cuantas cosas que hacer por allá, ¿sabes? Lejos de aquí. Pero puedo acompañarte, ¿sabes? No, no. ¡Esperar, esperar! ¡Esperar! Eh, siempre la gente que viene a este restaurante, el postre, sois vosotros. ¿Bicho? ¿Bicho? ¿Por qué haces eso, bicho? ¿Digo, mesero? En esta noche. Y... Es una cama cómoda, la verdad. Pero para eso tendría que quitarme el traje y... ¡Uf! ¡No podemos! ¿Podemos hacerla por esta noche? No. Solo, mesero, necesitaríamos que no estuviera viendo. Porque... Las identidades secretas y esas cosas. No estoy viendo. Me estoy mirando para atrás. Ok, muy bien. Sí, ahora sí. Es que las identidades secretas y esas cosas, ¿no? Ahora sí. Ah, sí. Oh, my God. Es que... Me estoy poniendo nerviosa, de verdad. El traje... El traje no me lo puedo quitar. Ahora, no. Vamos, que también soy todo un gato en la cama. ¡Bésala! La voy a rasgar. Muak. Es que no puedo quitarme el traje. Está muy ajustado y... ¿Sabes? Tú mate con la Z. Tú mate con la Z. ¿Por qué no? O sea... Solo destransfórmate. No puedo. No, no puedo. En este momento no puedo por ciertas razones. De verdad, está muy ajustado. ¡Corten! Esto está saliendo fatal. Esto está saliendo fatal. Esto está saliendo fatal. Así no se pueden hacer las cosas. Tú, pa' tu casa. Y tú pa' la tuya. Gracias. Así no se puede hacer nada. A tomar por saco. ¡Espérate! ¡Pileguín! No tardé 20 años en encontrarte. ¡No me huyas! ¡Vamos! Podemos hablarlo. ¿Qué pasa? No, no quiero hablarlo. Gracias. Padre. ¿Por qué me estás dando mucho la onda? Tú nunca me das la onda. ¿Por qué crees que será? No, creo que sea por buenas razones. ¡Pero diga por qué! Yo no, no puedo. ¡Diga por qué eso no está conmigo! Si no me enviates y me ocultas todo. Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es que me va a soñar si no hago algo. No importa. ¡Kartneuer! Yo nunca te había. Aprovecha ahora que la voy a despistar y te cambia. Kartneuer, sígueme. Quedé te contar una cosa. Creo que sé cómo puedes conquistarla. Te voy a decir una cosa. Tú la coges. Es que es muy tímida, ¿vale? Y es su primera vez. ¿Cómo dijiste, bicho? ¿Que qué? ¿Qué? ¡Ah, maga! Te estaba buscando. ¿Qué pasa? Yo también te estaba buscando, bicho. Desaparecieron de la nada. No. No, que estaba hablando aquí con Kartneuer cómo conquistar a Ladybug. Sí, claro. Y te escuché. La coges y dije, oye, tranquilo. Esto es un programa para niños. Oye, ha saltado por arriba. Ha saltado por arriba. Ha escuchado como un ruido de un salto. Ahora que lo mencionas, yo también, ¿eh? Bicho, gracias. Bicho, gracias. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Nos va a matar si se entera. Esto se queda entre tú y yo. Nos va a matar si se entera. De verdad. Vale, vale. Nunca se lo voy a contar. A lo mejor en el siguiente episodio. No, no. ¿En el siguiente episodio? No. Nunca, nunca, nunca. Vale, nunca más. Qué buena hora para comenzar a hacer mis labores. Siete de la tarde. Ahora sí ya no me levanté a medianoche. Ya vamos mejorando los horarios. Claro que sí. Oh, ¿qué? Ana, ¿por qué no abres la puerta si estás escuchando que tocan el timbre? ¿Es tu casa? O sea, sí, pero tú vives ahí, aquí, el 90% del tiempo, literalmente. ¿Por qué no abres la puerta? Ya no vivo aquí. Ahora vengo a veces. ¡Maga! Ay, 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 ya llegó este retrasado. No, ya no quiero, ya no quiero. Ana, ábrele tú, por favor. Mira, es tu verdadero roommate. Entro por detrás. No, no. Ahí viene, ahí viene. ¡Maga! Ana, miradme cómo apuestó. No, no, no. No, va a cumplir sus fetiches. No, no. Estamos solos. No hay nadie en casa. ¿Dónde están? Está solo. ¿Dónde están? Ah, ya sé dónde van a estar. Ay, le voy a entrar en el ordenador de Ivaga. Voy a hackearlo otra vez. ¡Ey, no! Relajado, ey. Relajado, relajado. Ay, Ivaga, que estás aquí. ¿Cómo estamos? La verdad, con ganas de no verte. Ojalá no hubieras venido hoy. Pero bueno. A ver, me he tapado lo máximo posible. ¿Te gusta mi nuevo outfit? ¿Ha visto que bien pronuncio outfit? ¿Por qué estás disfrazado de policía? Oh, no, Ana Panes. Va a hacernos hacer cosas raras. Yo digo que nos vayamos, ¿no? Oh, no. Os voy a hacer sí. Va a querer grabar cosas raras o no. No, no, no. Maga, Ana, ¿cuál es nuestra profesión y nuestra primera prioridad en este mundo? Matar creepypastas. ¿Cómo? Uno de los dos ha acertado. Uno de los dos ha acertado. A ver, cuál es. Y eso fui yo. No. Estamos aquí para matar creepypasta. Pero he pensado, ¿qué mejor que matar creepypasta cobrando? Y no de YouTube, sino de una profesión. Alguien que nos pague. Y entonces fui a echar el currículum. A la comisaría me aceptaron diciendo, tú quieres salvar la ciudad y ser un héroe. ¿Por qué lo soy? Y matar creepypasta. Pues toma este uniforme y ahora lo que pasa es que no puedo echarme siesta. Tengo que trabajar. Pero aquí estoy, de policía. Pues qué bien, ¿no? Para que mantengas este par de inútiles. Entonces, pues ir a dormir. Igual ya trabajas tú, entonces voy a echarme una siestita. Esto no acaba aquí. Te deseo mucho éxito, bicho. Baja, porque mira lo que tengo ahora que me han dado oficialmente. Es como mi ACA. Es como mi ACA. ¿Qué onda? ¿Por qué? No, yo quiero mi ACA. Me la robó, Maga. Me la robó. Curiosamente no está en mi inventario. A ver. Tampoco está en mi caja fuerte, bicho. ¡Esa es mi ACA! ¡Válgame! ¿Por qué? Porque no le ha presupuesto la policía y pilló la tuya. Pero atención, sentad que tengo que hablar muy seriamente con vosotros. No, 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 no. ¿Cómo que hablar seriamente? ¿Seriamente de qué? Oye, ¿está la porra de poli bueno o la porra de poli malo? Elige. Ay, me gusta la de poli malo. ¿Grande? ¿Roja? Ay, no, era broma. Era broma. Era bromita. Era bromita. Me han asignado mi primer trabajo. Y me han dicho, nosotros también vamos en contra de los creepypasta. Y tenemos, aparte de creepypastas, un principal sospechoso de una persona que se encarga de atraer creepypasta o relacionarse con ellos. Y entonces mi primera misión es ir a... No puede ser, te quieren arrestar, Maga. No puede ser, Ana. ¿Te quieren arrestar, Ana? No. ¡Te quieren arrestar, Maga! ¡Te quieren arrestar, Ana! ¡Pobre Ana! ¡Oh, my God! ¿De dónde falsificaste documentos? ¿Qué? Hablas de falsificar documentos en frente de un policía. Poca madre, Ana, ¿eh? Poca madre. La buena noticia es que no sois los dos los que estoy buscando. Ah, bueno, entonces ya me voy, ¿no? ¡Uno de los dos! ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, si todo tiene que ver con Ana, todo tiene que ver con Ana, ¿no? Yo ya me voy a dormir. Mira... Mira la línea número tres. La principal sospechosa. ¡No pensé! Ya trae tipo de pasta. ¡Es Ana! ¡Qué divertido! Te dije, Ana, que eras tú. Te dije, Ana, que eras tú. Ah, y bueno, ya que no tiene nada que ver conmigo, pues a ver la televisión, ¿no? Ana, ven aquí. Ana. ¡Ana! No recargamos. No se dejen a hablar. ¡Oh, my God! ¡Ven! ¡Corre, por mí! ¡Corre! No, 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 no. Vamos a hablar de una cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero solo fue por ese cargo. Ana. ¿Cómo que solo por ese cargo? Pues, ¿qué más has hecho? No, es que se me ha cerrado, la verdad. O sea... A ver. Digo, nada. Sabía que esto iba a ocurrir. Es que lo sabía. Sabía que esto iba a ocurrir. Entonces, como sé que Ana va a intentar escapar, y sé que alguien de aquí va a evitar que yo la atrape, se me ha ocurrido una cosa. Esposaros a los dos juntos. Así que no os mováis. ¡Eh! ¡Quietos aquí! ¡Venid! ¡Os mato! ¡Commanos! ¡Quietos aquí! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Esa acá es muy fuerte! ¿Así ha pegado siempre esa acá? ¿Así ha pegado siempre? ¿Por qué no me dicen que le pega así de fuerte? Acá siempre pega fuerte. Allí no lo siempre va acá. Venga. Ponérselos dos juntos que os voy a esposar. ¿Pero cómo que nos vas a esposar? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¡No! Válgame. Ahí estáis. ¿Qué? ¡Perfecto! Creo que no me quieren esposar a mí, ¿eh? Sí. Ah, es que es mi primerito día. Vale. Ahora, iros a la casa los dos juntos y dejadme hacer una llamada por teléfono. Ajá. Uy. Vale. Uy, estaba por la puerta, pero bueno, si queréis entrar así vosotros mismos. Muy bien. Venga. Y esperadme sentaditos que tengo que hacer una llamada que mi primer trabajo ya lo he conseguido. Llevaban semanas, veces buscándoos. Y yo el primer día... Ok, pues suerte con tu llamadita, ¿no? Nosotros nos vamos a dormir. Aquí con cuidado, Ana, que me lastimas y te quedas atrás. Por favor, camina un poquito. Gracias. ¡Au, au, 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 au! Te digo que no te quedes atrás. ¡Estás muy rápido! ¡Hola! ¡Es que tú vas muy lento! ¡Ay! Comisario Gustavo. Comisario Gustavo. ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Los tengo! ¡Corre! Sí, sí, los tengo. Justo los acabo de tener. Mira, 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 mira. Totalmente. Sí. ¡Espera, espera! No tiene gasolina, no tiene gasolina. No importa. ¡Espera! Eh, comisario, tenga un problema, comisario. Ahora vuelvo. Es que sin gasolina no prende. Sin gasolina no prende. ¿Dónde leches están? ¿Dónde leches están? ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga! ¿Cómo que no sabes conducir, Ana? ¡Venido aquí! No, no, no. Este, ¿sabes una de mis delitos? Ana. Ana, estás chocando con todo. Por favor, Ana. Tranquila. Tranquilidad. Tranquilidad, por favor. Ana, relajada. A ver, cuando se crucen personas. ¿Cómo que quieres que se te atraviese gente, Ana? O sea, ¿qué te refieres? ¿Quieres atropellar gente? ¿Quieres que te metan a la cárcel por otro delito? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Apuntos? Y aparte no me han metido a la cárcel. ¿Cómo que no? Cuando fui y había que... No, no se está siguiendo la policía. No, sigue la policía, Ana. No, sigue la policía. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí, por favor! ¡Qué primer día! ¡No me hagáis quedar mal! ¡Venid aquí! No me preocupes, daré un... Un... ¡Ehm! ¡Ehm! ¡No, no, eso sí! ¡Espérate de la pista! ¡Fuerda de la pista! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ana! ¡Deja de atropellar gente! ¡Eh! ¡Cómo hizo el trabajo ahí! ¡Muy bien, Ana! ¡Muy bien! ¡No, venga! ¡Venga! ¡Nos he perdido! ¡Venga! ¡No me voy a esconder por aquí, vaga! Ok, 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 me parece bien, me parece bien, me confías en mis habilidades, ¡Ay, ay, ay! De verdad es que no confiaba en nada, ¿eh? No confiaba en nadita, no confiaba en nadita, pero ya me demostraste que sí se puede, La verdad, sí, lo tuve, lo tuve, tuve demasiada poca fe, lo siento, lo siento, ok, aquí podemos estacionarnos, ok, ok, perfecto, A ver, nos bajamos, al mismo tiempo, ok, ¡Au! ¡Hombre, ma, te vas a gastar más que yo! Es que, es que no me sigues, Ana, es que no me sigues, ok, cuidado que no escucho al policía, ¿eh? Ok, cuidado, cuidado, a ver, eh, tengo la mano buena ocupada, ¿puedes abrir la puerta tú? Sí, a la hora, te acercate un poco más. Ok, a ver, ahí está, perfecto, ahora, eh, ciérrala, por favor, gracias, ahora nos ocultamos. Podemos aquí grabar videos a partir de ahora, ¡mire cuántas cámaras! Demasiadas cámaras, me gusta, y cajas para ambientar, me gusta, ya no ocupamos de la casa donde está, bicho, me encanta, es perfecto, es perfecto, hay que ocultarnos por aquí, porque si no, bicho, nos va, nos va, nos va a acabar con nosotros si no quiero, por favor, ok. Ay, ¿tienes aceite? ¿Algo, algo para romper las esposas? No tengo nada, pero te digo que si tengo, tengo ganas de ir al baño, Ana. No puede ser. Quiero hacer pipí, Ana Panes, y no quiero que me veas mi pilinga. No me vas a obligar, Ana, no me vas a obligar. Hay que ir al baño, quiero hacer pipí, por favor, Ana Panes. ¡No, no quiero! Por favor, Ana, tengo que hacer pipí. Necesito hacer pipí. ¡Ay, no, no, eres un niño grande! No puedo, soy un niño chiquito, Ana, no puedo. ¡Ay, Dios mío! Tengo que hacer pipí, Ana. Ven a un árbol, pues, oye, ¿qué sé? A ver, ¿te parece si te orino a ti? No es cierto, no es broma, es broma, es broma. Prefiero cortarme la mano a tener que hacer eso. ¿O no? Atención, atención. Salgan con las manos en alto. Ya nos descubrió. Quiero que la camioneta nos delató. Pero ya. ¡No, no entres! ¡Vente, vente, 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 vente. Ok, ¿para dónde? ¿Para dónde? Atención, para adelante, para allá. Segundo aviso, salgan con las manos en alto. ¡No, para allá, para allá! ¡Vamos, para allá! Oye, pero ¿y el carro? Da igual, déjalo atrás. Ok, 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 ok. Ok, perfecto. Tercer aviso, salgan con las manos en alto. ¡Ignora al calvo! Ignora al calvo, ignora al calvo. No hay nadie, yo no escucho a nadie. Yo no escucho a nadie. Tú escuchas a alguien, yo no escucho a nadie, ¿no? No, no. Ok. Espera, te tengo una idea. ¿Qué idea? No puede ser. Ana, atención, Ana, sé que tienes a un rehén. Suéltalo. No funcionó tu idea, Ana. No funcionó tu idea. Increíble. Ok, sí, adelante. Ok. Ok, pensé que podías cargar con un carro a todas partes, pero al parecer no. Al parecer no, al parecer no. ¿Sabes con qué no puedo cargar yo tampoco? Con ir al baño, de verdad. Oh, my God, está bien, debe haber un baño por aquí. Ok. Espérate. Ven aquí, en esta puente. En esta puente. Ok, pero voy a voltear. Sí, por favor. No quiero verte, no quiero verte, gracias. No quiero que me veas mi pilín. Ana, pero no me veas mi pilín, por favor, Ana. Yo quiero hacer pipí. Ok, ya. Ya te... Ay. Espérate, espérate. Creo que ya viene. Creo que ya viene. Entra. Ay, ay, ok. Ay, no puede ser, está disparando. Ok. Ya, no se ha dado demasiadas oportunidades. Me parece. Mira ya. Acá, acá. Acá. Corre, 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 corre. Corre. Ok, ok. Bicho, detente. Tenemos rehenes, bicho. Tenemos rehenes, bicho. ¿Rhenes? Claro que sí, bicho. Mira. Si soltáis a los rehenes, os dejaré vivir. Mira, los puedo disparar. No, 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 no. Espera, 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 espera. Tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo. A ver, si no hacéis daño a ningún rehen, no mataré a Maga. No, ¿por qué no va a matar a mí? La tía es la de los crímenes. A mí es como que me da un poco igual, la verdad. ¿De verdad me vas a vender? No, 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 no. Algo se acabó. Me estoy cansando. A ver, un momento, ahora que lo pienso. Es mi primer día. Siempre puede haber daños colaterales. No, ¿cómo que daños colaterales? ¿Cómo que daños colaterales? Le atrapo a Ana. En mi primer día voy a ser el héroe de la comisaría. Creo. ¿Qué me decían los rehenes? Empezó a disparar a Ana. Ana, no puede ser. No puede ser. ¡Vámonos, vámonos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Por cobrarme el otro día más de la cuenta! ¡Vámonos! ¡No, bicho, deja de matar rehenes, bicho! ¿Por qué matan rehenes? Porque es lo que hay. Y ahora recalgo. ¡Vámonos, frenta, maga! ¡Ah! ¡Toma! ¡Lo dio a las esposas! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No se habéis separado como lo habéis hecho! ¡Le diste a las esposas, bicho! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, al cual morí por los dos! ¡Voy a por Ana! ¡Voy a por Ana! ¡Voy a por Ana! ¡Tengo que conseguirlo! Ok, no puedo dejar que se lleve a Ana. No puedo dejar que se lleve a Ana. ¿Crees que vas a escapar? ¡En una barca asquerosa! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ana! ¡Ana! ¡Quieta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡La atraparon! ¡La atraparon! ¡Primer día! ¡Yo me voy, me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Vamos, pasemos otro día a la carne! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Sígueme al coche o a la moto donde tú elijas! ¡Y te voy a llevar a la carne! De que esto de que no haya nadie molestándome, me gusta bastante. Cada vez me gusta más mi soledad. Pero bueno, mira, entrada a bosque, a ver si puedo recolectar algunas frutas. ¡Oye, qué árbol más raro es ese, eh! Tiene como hojas rojas y madera de árbol de hojas rojas, pero a la vez tiene hojas verdes. ¡What?! ¡Es como un árbol líbrido! ¡Oh my God! Y miren, tiene como frutos aquí. A ver, ¿esto qué será? A ver, ¡oh my God! ¿Qué es eso? ¡Ah, no me da nada! ¡No me da nada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, me gustan estos bosques que hay cerca de la ciudad porque hay nuevas flores, hay prácticamente de todo. ¡Me encanta! Hay árboles bonitos, hay árboles de color rojo y el botón es rojo como el botón de suscribirse chicos, así que no olviden suscribirse al canal, dejar su like, activar la campanita y compartir este video con todos sus amigos. Pero bueno, miren, hay cuevas, hay prácticamente de todo e inclusive la otra vez vimos una telaraña con bicho, de verdad una telaraña en un bosque, no puede ser. ¡Maga! ¿Bicho? ¡Maga! No puede ser, creo que lo activé. ¡No, bicho, yo quería estar solo hoy, bicho! ¡Maga! ¡Yo quería estar solo hoy! ¿Dónde estás, bicho? ¡Maga, te encontré! No puede ser. Yo hubo un rato sintiendo tu olor y te he encontrado. ¡Bicho, yo quería estar solo ahorita, bicho! Lo siento, las desgracias nunca vienen solas. ¿Cómo que las desgracias nunca vienen solas? ¿Qué pasó? Sí. Me estoy todavía recuperando un poco de lo que ha ocurrido. ¿Quieres que te cuente la noticia? A ver, tengo una noticia mala y otra mala. ¿Cuál te cuento primero? ¡Ay, pues no sé! ¿La mala quizá? La mala, la maga, la mala es que he descubierto que Ana Pá y Gamefer tenían un romance. ¿Qué? ¿Cómo que tenían un romance? ¿Qué te refieres, bicho, man? Sí. No puede ser. ¿Cómo pudo hacerme eso Gamefer? Digo, ¿cómo pudo hacerme eso Ana? ¿Cómo te pudo hacer a ti eso Gamefer y a mí eso Ana? ¡Ostras! Sí, sí. Pues parece ser que por eso a lo mejor también Ana estaba tan así con nosotros o se convertía en creepypasta porque quería que no tuviésemos nada que ver con Gamefer y estaba celosa. ¿O yo qué sé? No puede ser, no puede ser. Vale, ¿y ahora qué quieres que te cuente? ¿La mala o la mala? Pues ya me contaste la mala, supongo que sigue la mala, ¿no? Sí, pues me he enterado que hay un creepypasta, eso por ahora, eso es normal, pero ahora viene lo interesante, que se los ha funado. ¿Cómo que se los ha funado? ¿A qué te refieres, bicho, man? No, ¿cómo que se los funaron? O sea, Fer se toma todo juego y si hubiera visto algo peligroso se hubiera ido y Ana, pues tú has visto lo fuerte que es que ha acabado con creepypastas, como con Herobrine, por ejemplo. ¿Te cuento mi conclusión? Cuéntamela, bicho. Pues mi conclusión es que Ana es también un creepypasta. No, 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 no. Aún más grande, que se ha puesto celoso porque ha visto a Gamefer ahí con ella y se ha cargado los dos. Esa es mi teoría. No, no, tu teoría no puede ser. ¿Cómo va a ser Ana un creepypasta? Estás loco, estás loco, bicho. Sí, vamos, vamos. Estás loco, estás loco. Los vídeos que hemos hecho no parecen sospechosas, Ana. No, no parece nada sospechosa. Más sospechosa debería ser, no sé, Noa me parece más sospechosa, la verdad, que Ana. También te digo que según me han dicho, el que me ha contado todo esto, yo le pago para que me cuente los chismes. Me ha dicho que todo esto ha ocurrido por aquí cerca. ¿Cómo que por aquí cerca? O sea, a lo mejor los podemos ayudar todavía, a lo mejor. Y no sabes que cómo puede ser que se los funaron, bicho. Sí, sí, sí. A ver, a lo mejor conseguimos pistas, a lo mejor es mentira. O sea, no sé, podríamos investigar cómo buen cazacris y pasta que somos. Bueno, pues podemos investigar, pero yo aquí cerca no veo nada. O sea, yo solo vi la entrada a un bosque y dije, mira qué bonito bosque, quiero entrar a este bosque. Pues vamos a investigar. Vamos a investigar mi olfato, mi olfato. Dice que es por aquí. ¿Por dónde, bicho? ¡Te perdí, bicho! ¡Te perdí! Aquí ya te vi. Ok, ok, sigo. Es que como siempre muero en tus vídeos, voy por encima de los árboles. Ok, perfecto. Huele por aquí. Muy bien. Siempre me dijeron, a mí mi bicho padre me enseñó que siempre que quieras otear, otear, vaya palabra que me acabo de sacar del diccionario. Siempre que quieres inspeccionar, tienes que ir a las alturas y mirar desde las alturas. Me volvió a caer, bicho man. Soy muy malo haciendo parkour, la verdad. Muy bien, subo por aquí, subo por aquí. Ahí está. Hola, bicho man. Este creo que es el árbol más alto. Ok, pues subamos al árbol más alto, perfecto. ¿Y qué ven tus ojos? Veo árboles, bicho man. Veo árboles. Veo muchos árboles. ¿Tú qué ves, bicho man? Yo, yo, yo no veo nada. Solo tengo ojos para ti. ¡Oh, my God! ¡Ya vi! ¡Allá hay un cofre, bicho man! ¡Allá hay un cofre! ¡Mírame! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá hay un cofre! ¡Allá hay un cofre! A lo mejor ese cofre nos da información. Ok, me gusta, me gusta. Vamos a por el cofre. O es comida, o es comida, que tengo hambre. Pues comida tengo yo, eh, si gustas, pero bueno. Mira, 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 mira. Tiene un libro. ¡Oh, my God! Ok, vamos a verlo, bicho. Vamos a ver el libro. Mira, ¿qué dice? ¿Se puede comer? No, no se puede comer el libro, bicho man, pero mira, estas zanahorias sí se pueden comer. Ten un poquito de zanahorias. Vale. Ahí está, mira. ¿Qué dice el libro? Si la tumba quieren encontrar, el árbol rojo con antorchas buscarán. ¡Oh, my God! ¿Cómo que el árbol rojo con antorchas? Pues, mira, ahí hay un árbol rojo, aquí hay otro árbol rojo, ahí hay otro árbol rojo, pero no tienen antorchas. Entonces, no creo que sean esos. Ya sé lo que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Le ponemos nosotros una antorcha. No, pero así no creo que funcione, bicho man. Yo creo que el árbol tiene que tener las antorchas ya por defecto, no que nosotros se las pongamos. Vale, pues vamos a seguir, pues vamos a seguir buscando árboles. Aquí hay otro árbol rojo. Mira, ok, muy bien, lo veo, lo veo, lo veo. O sea, son poco comunes, pero aún así son bastante comunes, ¿sabes? O sea, son menos comunes que los verdes, pero aún así, mira, ahí hay otro, a lo mejor ahí hay algo. Oye, es verdad, parece que hacen una línea, como que quieren que lo sigamos. ¿De verdad? Ok, a ver, aquí hay otro árbol rojo. Aquí hay otro árbol rojo. ¡Oh, my God! Se puso de noche, bicho. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ok. Esto pinta mal. Ok, bueno, ¿cuál mal? Es una ventaja, bicho, porque así podemos ver el árbol que brille. Si un árbol brilla, entonces tiene las antorchas, lo que significa que es el árbol rojo. ¡Una iguana, bicho! ¡Una iguana, bicho! ¡Una iguana, ¡No! ¡Ya pésate carne, bicho! ¡Oh, my God! Ok, ok. Lo voy a afunar, eh, lo voy a afunar, porque si no, me va a estar molestando. Ahí está. Me dio, eh, eh, bueno, me dio carne cruda de reptil. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! Oye, ahí al fondo, ahí al fondo hay un árbol y tiene una tumba. ¡Oh, no, creo que tiene dos, bicho! Y tiene antorchas también y es color rojo. Creo que ahí puede ser, eh. Creo que ahí puede ser. Vale, pues yo te dejo por aquí. Venga, hasta luego. Sigue tú el vídeo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, bicho? No, no somos cobardes. Vamos a buscar. Pero si ya hemos ido en Alde y lo hemos pasado mal, ¿cómo vamos a ir a unas tumbas? ¿A las tumbas? ¿Dónde es de estos amigos, bicho? No son cualquiera tumbas, bicho, man. Amigos, bueno. Oye, que tan amigo Ana, que se ha liado con Gamefer. ¿Tan amigo no será? Bueno, Gamefer sí es mi amigo. A mí me da igual, porque hermanos, antes que relaciones. Muy bien, entonces vamos a ir para acá. Ok, perfecto. Mira, acá hay una tumba. Acá hay una tumba. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, sí son dos. ¡No! Mira, Gamefer. 200 antes de Cristo al 2022 después de Cristo. Y Anapá dice del 2000 al 2022. Es un, es un, ¿cómo se llama? Un, eh, se me olvidó la palabra. Cuando alguien está con alguien mucho menor que un asaltacunas. Un asaltacunas. No puede ser, eh. No puede ser, Gamefer, Gamefer, eh. Qué asaltacunas el Luis Fernando. Muy bien. Eh, pues, eh, mira. Ahí se ven sus nicknames. No puede ser, bicho. Siguen aquí enterrados. ¿Es pico? Sí, sí tengo pico, bicho, man. Vamos a dejar unas flores. Ok. Eh, mira, aquí hay una flor, eh, que es como anaranjadita, como le gustaba a Fer. Y una morada, como le gustaba a Ana. Yo tengo, yo tengo una flor para Ana. Ok. Esta era. Pues yo se la dejaré a Fer para que duerma con ella eternamente. Ah, se paró. ¿Qué onda? Fer. Oh, my God. ¿Cómo que hasta luego? Fer, oye, amigo, esas bromas no. Eh, tiene los ojos blancos. Bicho, tiene los ojos blancos. Oh, my God. Fer, tranquilo. No, me ataca, me ataca. Bicho, bicho. Oh, my God. Oh, my God. Yo nunca golpearía a Gamefer. Nunca. Yo sí. Porque esto no es Gamefer. Esto no es Gamefer. Me lo cambiaron, bicho, man. Me lo cambiaron. Esto no es mi Gamefer. Esto no es mi Gamefer. Ok. Eh, ayúdame. ¿Cómo que? Bicho, de verdad. Tienes que ayudarme. Vale. Gamefer, si estás viendo esto, no te enfades conmigo. Pégale, pégale, bicho. Acaba con él, bicho, man. Ok. Muy bien. No puede ser. No, no. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, bicho, man. Ok. Muy bien. No. No puede ser. Rechazó mi flecha. Bicho, man. No. No, bicho. Bicho. No. Ok. Acabé con Fer. Muy bien. Ok. Espero que Ana no esté igual. Si has acabado con él, con el poder de la gaita, me voy para allá. Muy bien. Vamos a ver a Ana. ¡Ana! ¡Ana también se despertó! Bueno, le voy a tirar una flor a Ana. Ana, ¿no quieres agarrar la flor? Ana. ¡Ah! ¡También tiene los ojos blancos! ¡Oh, my God! No sé. Ok. ¡Venga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo a Ana sí le pego! Le tengo el coraje desde hace días, ¿eh? Ok. ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! A ver qué tiene. Déjame darle un abrazo. ¿Cómo que un abrazo? Dale un espadazo, bicho, man. Nos va a... Nos va a afunar. Nos va a afunar, bicho, man. ¡Bicho! ¡Bicho! Porque te caes mal. Y a mí no me golpea porque me quiere. ¡Bicho! ¿Cuál te quiere, bicho, man? Va a acabar con nosotros. Nos va a afunar, bicho, man. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok. ¡Ana, no! ¡Por favor! ¡Ana, no quiero que... ¡Qué huele! ¡No, no, no! Vale, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué me dices, bicho, man? Bueno, pues entonces cambiamos la lápida, quitamos la de Gamefer, quitamos la de Ana y ponemos la de bicho, man. ¡Bicho, man! ¡Ay! No sé, no puedo escribir. ¡Bicho, man! Ahí está. Muy bien. No sé cuántos años tenga, debe tener desde que empezó el universo, pero bueno, ahí lo dejamos. ¡Bicho, man! Pues, chicos, espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. ¡Compartir este video con todos sus amigos! Recuerden que en la pantalla final hay un video mío, en mi canal secundario, uno de bicho. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡No!